Taller de Expoferias y Rueda de Negocios Mi Perú Un evento dirigido a los microempresarios y productores de la provincia banquina a fin de que cumplan con las exigencias de un mercado competitivo interno y externo Temas, generación de marcas, formalización tributaria, presentación del programa Rueda de Negocios y llenado de fichas para Rueda de Negocios Este miércoles 15 de junio desde las 4 de la tarde Taller de Expoferias y Rueda de Negocios Mi Perú Invita a Municipalidad Provincial de Abancay La Fuerza del Desarrollo